Desde el viernes, nosotros dimos la información que había sido un día oscuro para los hijos de Jenny Rivera, que había sido un día lamentable para los hijos de Jenny Rivera. Subimos un video a TikTok, subimos la información en nuestros canales y nos me llamaron mentiroso, que era un chupamedias, que era un vendido, que eran las bebotas de los Rivera, que yo trabajaba para los Rivera, que los Rivera me pagaban para lavarles la imagen. Bien, pues resulta y resalta que desde el viernes nosotros venimos manejando esa información. Ayer dimos a conocer un documento oficial de la Corte Federal de la Ciudad de Los Ángeles. Lo leímos, lo dijimos aquí y aún la gente todavía nos seguía atacando de que éramos unos mentirosos y que no era verdad. Pues hoy, el día de hoy, tenemos otro papel, otro documento oficial de la Corte Federal de la Ciudad de Los Ángeles, que es un public record que ya estaré leyendo más adelante. Pero todo parece indicar y todo parece apuntar que se desestima confirmado la demanda en contra de Cintas Acuario que tenían los hijos de Jenny Rivera en contra de su abuelo. Lo acaba de confirmar una de las blogueras más importantes del mundo del espectáculo como lo es Chamonix y aquí nosotros lo venimos diciendo desde hace tres, cuatro días. Ayer lo dijimos, ayer le dimos lectura a un documento, hoy sale otra información súper importante en la Corte Federal de la Ciudad de Los Ángeles. Recuerden que van cambiando las mociones, a veces los abogados meten una moción, después meten otra y van cambiando las audiencias, van cambiando las cosas. Todo parece indicar que estaba programada una audiencia para el día jueves, pero parece que las cosas han cambiado y ha sido supuestamente y aparentemente desestimada. La demanda que tenían los hijos de Jenny Rivera en contra de Cintas Acuario por falta de pruebas. Me voy rápidamente con mi querido Manuelito G para que él también esté presente en esta información que traemos nosotros de última hora. Nosotros lo venimos diciendo, Manuel, ¿estás ahí? Nosotros ya lo venimos diciendo desde el viernes, lo hablamos el viernes, lo hablamos ayer, lo hemos venido compartiendo desde hace varios días esta información, pero voy a irme a la página de Instagram de la bloguera Chamonique y ella lo acaba de poner en su página de Instagram. Vayan también para que ustedes puedan verificar esa información que ella también soltó esa bomba que está dando la vuelta al mundo del espectáculo. Ella lo acaba de poner aproximadamente hace 51 minutos. Esto nosotros lo venimos hablando aproximadamente desde el viernes pasado. Bueno, por favor, si me pueden poner fotos de Collage, voy a leer esta información que se dio a conocer en la página de Chamonique. Obviamente pone la foto de don Pedro y pone la información de todos sus abuelos, a mí de su abuelo y de sus nietos. Y la verdad que es una situación bastante difícil, bastante lamentable, pudiese decir yo, pues porque no se esperaba esto, ¿no? Chiquis estaba muy, ya sabemos qué, muy sácale punta porque pues ella creía que podía destruir a su abuelo, que podía destruir a sus tíos, pero al parecer las leyes le han dado un revés. Y aquí voy a leer textualmente, dice Chamonique. Desestiman que nosotros lo venimos hablando el día de ayer. Me gustaría que nos dieran crédito porque nosotros lo venimos hablando desde el día viernes. Lo venimos hablando desde el día de ayer. Ayer enseñamos un documento legal de la corte y nadie retomó nuestra noticia. Nadie nos dio crédito. Nadie nos tomó en cuenta. Nos tiraron a locos. Desestiman. Dice, desestiman la demanda en contra de Cintas Acuario. Desestiman en cuanto un tribunal o un juez decide no proceder con un juicio o un proceso legal en contra de una persona. Una corte de Los Ángeles tomó la decisión de desestimar la demanda que los hijos de Jenny Rivera pusieron en contra de Cintas Acuario, el sello de su abuelo Pedro Rivera, por falta de pruebas. Esto nosotros lo venimos hablando desde el viernes. Los demandantes deberán presentar su respuesta a la demanda enmendada a más tardar el 5 de enero del 2024. Lo que hablamos ayer, que ellos tenían la oportunidad, ahí estamos poniendo el documento oficial de la corte que pudimos conseguir aquí en el Precio de la Fama, donde hablábamos ayer que ellos tenían que enmendar la demanda o reestructurarla. Los demandantes, el patrimonio de la famosa cantante latinoamericana Jenny Rivera a través de su albacea Jacqueline Campos y su compañía propiedad de patrimonio Jenny Rivera Enterprise LLC presentaron esta demanda contra dos compañías de grabación y distribución de música en contra de Cintas Acuario Eats y Ayana Music Inc. por distribución de la música de Rivera y usar su nombre, imagen y semejanza, supuestamente sin permiso y violación de los términos contratuales. Los demandados solicitaron desestimar la demanda por prescripción. El tribunal escuchó el argumento sobre la moción el 15 de diciembre de 2023 y debido a que los demandantes no han alegado hechos que demuestren que los reclamos con el ejercicio, con una diligencia razonable, concede la moción y desestima la demanda con permiso para modificarla. O sea, que la demanda inicial que ellos presentaron, como lo hablamos el día de ayer, la van a tener que modificar, pero obviamente es una situación lamentable, es una situación triste, porque si te piden que modifiques una demanda es porque no tenías los argumentos suficientes o los argumentos potenciales para que tú puedas demandar a una persona como lo es Cintas Acuario. Pónganme, por favor, el documento en pantalla que nosotros conseguimos en la corte. Ahí está en inglés y yo lo voy a traducir. Dice, según ellos, remendarían los defectos alegados en cuanto a las declaraciones que surgieron después de la muerte de Jenny Rivera. Los demandantes identificaron a un testigo que trabajó como administrador de regalías en Cintas Acuario que podría aportar hechos que demostraran cómo se llevó a cabo el encubrimiento. Incluso, los demandantes también señalaron que en el momento de la muerte de Jenny Rivera, los beneficiarios del patrimonio eran niños, lo que puede plantear dudas sobre su razón, sobre razonablemente podrían haber descubierto los hechos que dieron lugar a los reclamos. En este caso, los demandantes admitieron en la audiencia que no podrían alegar hechos que fundamentaran la aplicación de una docima de interrupciones para reclamos que surgieron durante la vida de Rivera. Escuchen muy bien lo que dice este documento. Debido a que los demandantes han identificado hechos que sugieren que la enmienda pueda no ser útil, el tribunal concede autorización para realizar la enmienda en su alegado enmendado. Segundo, los demandantes deben tener cuidado de alegar hechos que establezcan no ocultamiento fraudulento con suficiente particularidad. Hechos que respalden su reclamo de que nadie en Jenny Rivera Enterprise o el patrimonio podría haber descubierto los hechos materiales o los reclamos con el ejercicio de una diligencia razonable. La demanda enmendada también debe establecer claramente que efectuó sin alguno décimo. Y ahí dice, el tribunal concede el recurso de desestimar y desestima la demanda con permiso para modificar el escrito enmendado se presentará a más tardar el viernes 22 de diciembre del 2023 y se adjunta una versión revisada que muestre los cambios de la demanda original. Los demandados deberían presentar su respuesta a la demanda enmendada a más tardar el 5 de enero del 2024. Eso es lo que está diciendo este documento oficial. Es un récord público que está en la Corte Federal de la Ciudad de Los Ángeles. Obviamente esto no es algo bueno para los hijos de Jenny Rivera porque no están quedando bien parados. Mi querido Manuelito, no sé si ya estás... No sé qué opinas tú. Acuérdate que nos dijeron de todo menos bonitas. Por supuesto, mi querido Ángel, nos están arrastrando, pero si hasta te están bufando, que por favor aprendas a leer bien. Están enojados, pues nosotros no tenemos la culpa. Esa es una decisión que está tomando el juez, ¿no? Porque por supuesto no hay evidencia, lo cual pues quiere decir que lo que han estado revisando, mi querido Ángel, hasta el momento, pues es que las cosas están bien hechas. No hay absolutamente nada de lo cual, pues bueno, en este caso los hijos de Jenny Rivera pues han venido señalando, ¿no? Ahí está todo, todo está como debe de estar y que obviamente pues ellos no están mintiendo de ninguna manera. Exacto. Y cuando tú presentas una demanda de esta magnitud que tú la haces y el juez la revisa y la revisa perfectamente bien y argumentan y escuchan las dos partes, entonces el juez vio que en esta demanda original no hay argumentos suficientes, no hay pruebas suficientes que demuestren que ellos han realizado una manera fraudulenta o han hecho mala imagen de la imagen de Jenny Rivera o no han podido quizás aparentemente demostrar que se les deba algún tipo de regalía. Lo dijimos ayer, el juez les está dando la autorización, está desestimando la demanda original y les está dando permiso de que ellos reestructuren su demanda con pruebas contundentes, con facts and receipts, porque eso es lo que necesita una corte. Pruebas, pruébenlo, compruébenlo todo lo que están diciendo de su abuelo, es verdad, con facts and receipts. Ellos supuestamente tenían a Fabiola Ábalos, pero Fabiola Ábalos no va a ser un testigo fuerte en esta situación porque se puede interpretar como ella lo estaría haciendo con una mala intención porque ella se vio involucrada con cosas legales con Don Pedro Rivera este año. Entonces, no es bueno para Johnny López, lo siento mucho, no es bueno para Jacqueline, no es bueno para Yénica, para Mikey y sobre todo para la que siempre ha peleado y ha gritado y ha dicho la abeja reina, porque aparentemente y supuestamente esta demanda ha sido manipulada por chiquis y todo tiene que ver por qué ellos no hicieron esta demanda 18 años más, 18 meses más tarde, después de que Jacqueline agarró el cargo de Albacea, ¿no? Entonces, lo sentimos mucho para todos los haters, para todos los que quieren a los hijos de Jenny, la realidad es una realidad. Y si ellos, mi querido Manuel, presentan una moción, presentan una demanda nueva donde ellos presenten pruebas contundentes y el tribunal lo informe porque son récord públicos, de la misma manera nosotros vamos a agarrar ese documento y lo vamos a decir aquí. Pero lo siento, I'm sorry for everybody, en este momento eso es lo que hay. Ay, que no se enojen contigo, ¿tú qué tienes que ver? No eres el juez, no eres, o sea, me entiendes, quien tenga que tomar decisiones sobre de esto, pero sí, obviamente, para la gente que no se desinforme por esos videos, mi querido Ángel, principalmente, que abundan tanto en el TikTok, que desinforman, ¿no? Se desapegan totalmente a lo que es, ¿no? A una realidad. Obviamente, muchísima gente también estaba, pues, como segura de tantas cosas, tanta desinformación que miraban y, pues, ahora ahí está, ¿no? Pues, ni modo, hay que ver las cosas como son. Esta es la realidad, damas y caballeros. No hay nada, no hay argumentos. Quiere decir que las cosas están bien hechas, siempre las hicieron bien y no hay nada por el cual, pues, ahora sí, se tenga que, pues, continuar con una denuncia, mi querido Ángel, o cosas de esas. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que amo de este país, mi querido Manuel, que aquí no le importa a un juez, a la justicia, no le importa si tú tienes rencor con esa persona, si tienes odio, si tienes coraje, si lo haces por capricho, porque lo que pudimos ver que todo era una demanda caprichosa de Johnny. Era una demanda como vengativa, era una demanda como de coraje, era una demanda como que iba llena de odio, como que me voy a vengar, me los voy a chingar. Y la verdad, ni la quemazón ya gratis, porque si la verdad, ellos no presentan una prueba contundente en la fecha que les está dando el juez, fue quemazón ya gratis, porque ahora a ellos los tienen como de lo peor, por haberle hecho lo que le hicieron a su abuelo, mi querido Manuel. Pues es que por ahí, como dices, pudieran haberle dado Coco Wash, esta persona en la que tú mencionas, y yo creo que mucha gente se dio cuenta, porque ayer en los comentarios yo miraba, que esa fulana, ¿me repites el nombre, mi querido Ángel? Por favor, porque se me olvida. ¿De quién? ¿De Chiqui Rivera? No, 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 la que había demandado a don Pedro, que perdió la demanda. Fabiola Ábalos. Fabiola Ábalos, ¿no? En el que supuesta y alegadamente ella obtiene, ¿no? Se quedó con un montón de documentos, y lo cual va y les calienta la cabeza, y en base a eso, ellos es que inician, ¿no? Esta, esta denuncia, pero pues obviamente yo creo que ni papeles había, o yo no sé qué tipo de papeles agarró, porque en caso de que haya sido así, ¿verdad? De que ella les haya dado el coco wash, porque definitivamente no hubo bases y argumentos. Ahora, eso es por sentido común, mi querido Ángel, y quiero reiterar lo que tú dices para que la gente se dé cuenta, ¿no? Porque empiezan con que corrupción, no, 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 ¿cuál corrupción? Es que no puede servir, ¿sí? Un testigo, cuando ese testigo, ¿no? Ya había demandado a una, a la parte afectada, ¿no? En esta, en esta demanda, y luego aparte, pues obviamente son los sobrinos y todo eso, pues se puede tomar como ventajoso, y aparte ya había perdido a esta señora, la demanda contra don Pedro, pues era obvio que no le iban a tomar absolutamente en cuenta, su testimonio no iba a ser absolutamente válido, y por lo visto, mi querido Ángel, no les proporcionó ninguna prueba contundente para que ellos se pudieran defender. Y lo mismo pasó con Marisela y Chalino, porque también Chalino perdió por la misma situación en contra de Cintas Acuario. Ella fue y le calentó la cabeza a Marisela y pasó exactamente lo mismo. Mira, mi querido Manuel, este es el país de las demandas. Aquí lo triste y lo fuerte y lo lamentable es de que era su abuelo y son familias. El abuelo que nunca los criticó, el abuelo que nunca se metió en problemas, el abuelo que nunca habló mal de ellos, el abuelo que nunca tomó partido, y lo dejaron como de lo peor, porque la forma, como siempre hemos dicho aquí, la forma como estaban haciendo la demanda, era lo que se me hacía injusto.